Hola amigos de Zona Franca, buen inicio de semana, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. El secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, Pendini, informó que en el último año Guanajuato ha registrado una disminución en la incidencia delictiva, principalmente en homicidios dolosos, de los cuales el 92% están ligados a la delincuencia organizada. Así lo declaró durante la glosa legislativa para revisar el cuarto informe de actividades del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Cabeza de Vaca, aunque no dio cifras concretas, mencionó que en el último año los delitos de homicidio doloso, culposo, robo a negocio, robo con violencia y robo de vehículo han ido a la baja. Sin embargo, el funcionario estatal puntualizó que se ha registrado un incremento en extorsión, narcomenudeo, violación y violencia intrafamiliar. La desaparición de un joven de 18 años en la colonia Las Trojes ha provocado que familiares y amigos estén organizando una marcha para el próximo miércoles 25 con la finalidad de hacer presión y exigir a las autoridades avances en su búsqueda. Mario Alexander Rizo Castañeda fue visto por última vez el pasado lunes 16 de mayo a las 21 horas en la colonia Las Trojes, cuando fue a ver a su novia a bordo de una motocicleta itálica, de la cual tampoco nada se sabe. Desde entonces se desconoce su paradero y Luz María, madre del desaparecido, asegura que no hay ningún avance en la investigación. La marcha se está organizando este próximo miércoles a las 10 de la mañana partiendo del arco de la calzada. A pesar de que León será la sede principal del Guanajuato International Film Festival, mejor conocido como GIF, la Dirección de Turismo otorgó prácticamente el mismo recurso que el año pasado, que será por 1.500.000 pesos, mientras que en 2021 fue alrededor de un millón. Yasmin Quiroz, directora de la dependencia, explicó que este monto se determinó de acuerdo a un análisis del impacto que genera este evento y la diferencia de rubros en el hospedaje y alimentos. Para el evento se espera una asistencia de 12.000 personas entre visitantes nacionales, locales e internacionales. Continúan pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o aquí en nuestras redes sociales y más tarde no se pierdan el bloque informativo que les preparaba Nia Jaramillo.